¡Buen trabajo, patrulleros! Y ahora es tiempo de que los Power Rangers conozcan a Policiero. ¡Tommy! ¿El bolso de mi mamá no está? Descuida, lo encontraremos. ¡No tienen que buscarlo! ¡Aquí lo tienen! ¡Vengan por mí, pobres humanos! ¿Cómo se lo explicaría a mi mamá ahora? No te preocupes, lo recuperaremos. ¡Iniciar Morphosis! ¡Pero dántelo! ¡Tiger Sword! ¡Con cielo! ¡No saben cómo me asustan! ¡Tomen para que se puedan ver! ¡No se dan un paso más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene bonito nuestro jefecito! ¡Ahora otra sorpresa para esos Power Rangers! ¡Vamos, la de a Lichel arriba! ¡Oh, vaya! ¿Dónde están esos apuestos, Power Rangers? ¡Quiero darles un beso que no podrán olvidar! Lo prometo. Más te vale. ¡Rangers, que el poder los proteja a todos! ¡Morfosis, ahora! ¡Más dodonte! ¡Tiranosaurio! ¡Ya! ¡Hacha de poder! ¡Ven acá, Monefiero! ¡Seguro! ¡Pero primero debes admirarte! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tag está en problemas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Monefiero también lo cumplir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!